VAMOS, 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 PARAMONT PELICULA ORIGINAL, EL LOGO DE SIGA Vale, vale, una ciudad tocha ¡Ay! ¡Ay! ¡SONIC! ¡Está en un edificio! ¿Se ponen los zapatos? ¡Ay, un chilido! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Se ha lanzado! ¡Puede ser! ¡Es verdad! ¡Se ha colado en el camión de GAN! ¡Está conduciendo! ¡Ay! ¡Se ve distinto! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! Se ve como muy brillantito Sonic ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, claro que la han dejado solo! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oye, una tormenta! ¡Madre! No tiene nada que ver con lo que esperaba esto ¡Qué lindo es! ¡Le quiero! ¡Un ala de huevo! ¡Un ala de huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Robotnik! ¡Robotnik! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Robotnik! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Se ve increíble! ¡Se ve increíble! ¡Oh, Dios! Están en la misma base, ¿no? ¡Oh, regresó! ¡Oh! ¡La esmeralda maestra! ¡Oh! ¡La esmeralda caos! ¿Es caos o maestra? ¡Madre mía! ¡Depáramo pictures! ¡El ring gigante! ¡Con Tails! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo han rehecho! ¡Ay! ¡El tornado! ¡El tornado sí que es de Tails! ¡Lo ha traído de su mundo! ¡Vale! 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 ¡Me encanta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Su dinámica es genial! ¡El tornado se ve increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Es Knuckles? ¿Ha sido Knuckles? ¡Oh, Dios! ¿Cómo se mueve? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, qué monos! ¡Son Knuckles! ¡Son adorables! ¡Les quiero! ¿Es él? 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 ¿Es el de la esmeralda maestra? ¡Oh, Dios! ¿Es el de la iscap? ¡Toma, toma! ¡A tu casa, Robondick! ¡Dios! ¿La cantidad de acciones de esta peli? ¡Esto ya no es tan de humor como la primera, eh! ¡Me encanta! ¡Knuckles! ¡Creo que ese es Knuckles! ¡Se ve increíble! ¡Está mamadísimo! Que no necesite el poder de Sonic, dice. ¡Me encanta! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Me encanta ese traje! ¡Ay! ¡Knuckles tiene poderes deléctricos también! ¡Sonic The Hedgehog 2! ¡Ahí estamos! ¡Es increíble! ¡Oh, no, no, no! ¡Sos, so, so!